Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos los presentes. Señora Guillén, ¿por qué razón aprobó su consejería la orden que regula el proceso de nombramiento del personal emérito del Servicio Murciano de Salud, desoyendo las cautelas normativas del Consejo Jurídico? Para contestar, tiene la palabra la consejera, señora Guillén. Gracias, señora presidenta. Señorías, señoras y señores, señora Cano. La Ley 1 barra 2016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016, creó, a través de su disposición adicional vigésima octava, la figura del personal emérito del Servicio Murciano de Salud, al amparo de lo previsto en la Ley 55 barra 2003, de 16 de diciembre, de Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, que prevé la existencia de este tipo de personal en el ámbito del Sistema Nacional de Salud. La propia disposición adicional vigésima octava perfiló los requisitos esenciales para el nombramiento de este personal, habilitando de modo específico a que, mediante orden de la Consejería de Sanidad, se regulasen los aspectos procedimentales en el desarrollo de la misma. Y, previo dictamen preceptivo del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, la orden final aprobada tiene la plena consideración de ser conforme con el dictamen del citado Consejo Jurídico. Muchísimas gracias. Gracias, consejera. Para replicar o repreguntar, tiene la palabra la señora Cáceres Hernández. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, sabe usted que los tiempos y las formas son importantes. En esta Cámara ha tenido usted que dar cuenta y gestión de muchísimas cosas que usted probablemente habría hecho de otro modo o que incluso no habría compartido. La pregunta objeto de la intervención esta tarde, por su parte, sí que es responsabilidad exclusivamente suya, señora consejera. Son muchos los años que esta comunidad ha estado gobernada por el Partido Popular y en materia legislativa ha sido un periodo muy pobre en el conjunto de las distintas consejerías que optaron por decretos y órdenes sin ningún aprecio de las voces de la oposición. El artículo 33 solucionaba la indolencia normativa y sofocaba cualquier iniciativa que intentara romper esta errada manera de entender la gobernanza, señora consejera. Desde el inicio de esta legislatura, todos los grupos de la oposición hemos batallado para hacerles entender que esta manera de conducirse se ha acabado. Y mire usted por dónde, el pasado 2 de agosto, con la agosticidad que siempre emplea su grupo en la publicación de las normas menos populares y más controvertidas, su consejería publicó la orden para el nombramiento del personal emérito en el SMS. Y me gustaría que explicara hoy aquí por qué las prisas. Porque con tantos años que tuvieron para hacer y para haber regulado tan importante cuestión, con tan buenos doctores, con relevantes currículums, obligados a una jubilación forzosa, sin más consideración que a veces una carta para no incorporarse al día siguiente, y esto hoy lo dicen los propios facultativos, usted nos trae una orden que no garantiza lo más mínimo la objetividad en la elección. La discrecionalidad es tremenda en esa norma. Y así se lo han hecho saber desde todos los sindicatos, incluido el Consejo Jurídico, que les advirtió de la subjetividad en la norma. Esta debe contar, y ellos lo dicen así, con criterios objetivos y abiertos. Y en su orden nada de esto aparecía, señora consejera. Les vinieron a decir que no se puede hacer trajes a medida con la normativa regional. Eso está en el dictamen del Consejo Jurídico. Y ustedes, como el que oye llover, lo publicaron. Y cuando la crítica les llegó, en forma de chaparrón, desde todos los frentes, el sindicato médico, todos los sindicatos, la mesa sectorial, etcétera, en fin, adelantaron, se adelantaron para decir que traerían el decreto. Entonces, solo entonces, anunció corregir y enmendarse a sí misma en ese próximo decreto. Pero hasta la mesa sectorial se lo ha afeado. Y le devolvieron el borrador del decreto, no sé por qué razones, pero probablemente porque algunas en la manga se guardaban en el mismo, porque la elección última dependía del gerente del SMS. No pueden alegar ser los primeros en regular al personal de mérito, señora consejera, ni en las normativas que usted ha citado, porque otras comunidades lo tienen ya. De hecho, podrían haber copiado perfectamente el de Madrid, porque la situación era muy parecida a la que se dio en Murcia, pero también lo tiene Cataluña, lo tiene Andalucía. No somos la primera comunidad en regular este tema. Nadie puede mostrarse en contra, señora consejera, de reconocer la valía y el buen hacer de los médicos mayores de 65 años. Yo, desde luego, no lo voy a hacer, porque muy al contrario, creo que es un talento y una experiencia que no podemos despreciar y que tenemos que saber aprovechar. Sin embargo, el principio de igualdad, los criterios claros, objetivos y detallados, no se los pueden saltar si no quieren que les tilden de sectarios y poco transparentes. Además, que no es bueno que pongan a los profesionales en estas tesituras que no les corresponden. Señora consejera, no es tanto en el fondo, que también, pero sobre todo en las formas. Y estas formas no son las que proclaman ustedes a los cuatro vientos. Es una gran contradicción. Señora consejera, hagan las cosas, hagan las normas bien y háganlas con criterios objetivos. Y claro, donde la discrecionalidad no esté al albur de lo que se estime. Sencillamente, apliquemos la ley y hagámosla bien. Muchísimas gracias. Gracias, señora Cano. Para dúplica, tiene la palabra la señora consejera. Señora Cano, veo que estamos de acuerdo en determinadas cuestiones, como es el aprovechamiento de la experiencia y de la excelencia de nuestros profesionales. Pero es cierto que hace consideraciones que yo le paso a aclarar, gustosamente. Porque, en realidad, no me puede decir que la orden promulgada no es conforme con el dictamen del Consejo Jurídico, porque, entre otras cosas, al que corresponde decirlo es al propio Consejo Jurídico, al que se le remite la orden una vez publicada y hasta el momento no ha manifestado lo contrario. Señorías, es verdad que existen determinados aspectos del régimen jurídico del personal emérito que deben ser también regulados a través de una disposición reglamentaria que deberá revestir la forma de decreto. Sobre este punto, cierto es que, por razón de técnica normativa, el Consejo Jurídico manifiesta que hubiera sido aconsejable proceder a la aprobación previa a este régimen jurídico o bien hacerlo de manera simultánea a la orden reguladora del procedimiento. Pero, en cualquier caso, ello no es obice en impedimento para que dicha aprobación se pueda producir con posterioridad. Señora Cano, la Consejería de Sanidad era consciente de esa necesidad de completar la regulación del régimen jurídico de este personal. Y, en este sentido, le digo que ya se ha llevado a la Mesa Sectorial de Sanidad, como usted bien ha mencionado, el primer borrador de lo que será el futuro decreto de desarrollo del régimen jurídico del personal emérito. Señorías, el mandato imperativo de la ley para aplicar con carácter inmediato la previsión de nombramiento de personal, personal emérito, es la razón por la cual se aprobó primero la orden reguladora del procedimiento, ya que sin esa norma mínima de carácter procedimental que estableciese los trámites básicos para los nombramientos, no era posible poner en marcha lo previsto en la ley para el presente ejercicio 2016, puesto que la aprobación de un decreto difícilmente se hubiese podido producir durante el presente ejercicio. En definitiva, señorías, solo dos notas finales para aclararles las posibles dudas acerca de la legalidad y oportunidad de la orden. Primero, la conclusión primera del dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, número 206, barra 2016, de 21 de julio, dice que la comunidad autónoma región de Murcia cuenta con competencia suficiente para aprobar el proyecto sometido a consulta. El rango normativo de orden es adecuado, dada la existencia de una específica habilitación legal. Segundo, en el propio texto de la orden de 2 de agosto de 2016 de la Consejería de Sanidad, por la que se regula el procedimiento para el nombramiento de personal emérito en el Servicio Murciano de Salud, Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 187, de 12 de agosto, se especifica que la misma es aprobada de acuerdo con el Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Muchísimas gracias.